Nuestro amor Ya no tienen nuestros labios Ansias locas de besar Ya no existen ilusiones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro destino Convirtió en llanto nuestras risas ¿Por qué se fue nuestra alegría? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Se va terminando ¿Por qué? ¿Por qué? Todo ha cambiado Dime por qué Ya no tienen nuestros labios Ansias locas de besar Ya no existen ilusiones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro destino Convirtió en llanto Nuestras risas ¿Por qué se fue nuestra alegría? Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va terminando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo ha cambiado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Nuestro destino Convirtió en llanto Armato nuestras risas ¿Por qué? ¿Por qué se fue nuestra alegría? ¿Por qué? Dime por qué ¡LA, LA, 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 LA! ¡LALA! Áara, LALA, LALA! África 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 Gracias por ver el video.